Vamos a comenzar colocando dos huevos. Esta masa la estoy haciendo para un molde grande, de 26 a 28 centímetros. Voy a agregar 120 gramos de azúcar. Voy a mezclar. Vamos a agregar un poquito de ralladura de limón para darle un saborcito y olorcito rico a la masa. Ralladura de medio de limón. Ahora vamos a agregar mantequilla blanda. Al contrario de la mayoría de la receta o la receta original que lleva mantequilla fría, la vamos a usar así, blandita. Bien blandita. Entre blanda y casi derretida. Pero les va a quedar una masa espectacular. Vamos a mezclar. Ahora voy a agregar harina y son 350 gramos de harina sin polvos de hornear. No queremos que la masa crezca. Vamos a mezclarla un poquito con la espátula, cuchara, con lo que sea. Y ahora con las manos bien limpias vamos a comenzar a tomar nuestra masa y a deslizarla entre los dedos, entre un poco la palma. Así. ¿Qué placentero es esto? No se pueden imaginar. Bueno, se van a imaginar cuando lo hagan. Ahí van a darse cuenta que es muy placentero. Así, chiquillo, haganlo bien. Vean bien como lo estoy haciendo. Van a ir quedándole como miguitas de masa. Vayan agarrando toda la harina, pero sin apretar, ¿ya? Lo importante es sin apretar. Si se les sale algo de la fuente, no importa. Después lo agarran y lo meten dentro. Vayan mezclando toda la harina. Sin apretar, ¿ya? Después vamos a apretar. Ahora queremos que se una todo, que la harina se humedezca. Van a ver qué fácil. Hoy sale un aroma limón exquisito de esto. La masa más rica de pie de limón de la vida que van a probar, hecho por sus propias manos. Por supuesto. Obviamente. Porque yo les doy estas herramientas para que ustedes lo hagan en la casa, para que vendan también. Lo preparan en moldes chiquititos. Ocupen los de los cupcakes. También si tienen cóctel y esas cosas. Moldes de cupcakes. Y hacen lo mismo, pero lo dividen en moldes chiquititos. Ya. Voy a recoger esto que se me cayeron. Los devolvemos. Saco todo el exceso de mis dedos. Me lavo las manos. Y continuamos. Hoy van a probar una masa exquisita para que preparen pie de limón. Realmente es maravillosa y súper, súper fácil de preparar. Así que cualquiera de ustedes que me esté viendo, sí que puede hacer esta receta. Sigan viendo el paso a paso. Ya chiquillo. Aquí tengo mi molde. Voy a ocupar un molde para hacer bizcocho, para hacer queque. Ese tipo de molde. Pero si quieren hacerlo en molde de pie, esos más bajitos, sin problema. Este molde es grande, 26 centímetros. Y les alcanza hasta por un molde de 28. Si quieren hacerlo en un molde más chiquitito, pueden hacer la misma receta. Les va a sobrar un puñadito de masa de chiquitito. Y ese poquito, ustedes lo congelan y después pueden hacer mini pie, mini tartas, pero no va a ser tantas tampoco. Unas tres o cuatro más les van a salir. O también pueden hacer galletas. Eso sí, yo le puse un poco de mantequilla y le pasé servilleta. Ok. Entonces ahora voy a colocar toda esta masa aquí dentro. Así tal cual. Para que vean. Para que vean lo fácil de esto. Se muere lo fácil. Se muere lo fácil y se muere lo rico que queda esto. Te va a quedar un pie maravilloso. Ya. Ahora con un vaso me voy a ir ayudando. Le pueden poner un poquito de harina aquí para que no se les pegue la miga. Así. Y van a ir aplastando. También pueden hacerlo con la mano. No hay problema. Como quieran. Como les salga más fácil. Con la mano también lo pueden hacer sin ningún problema. Primero vayan tirando para los lados. Y después van arreglando lo que es el centro. Que les quede más o menos del mismo grosor aproximado. Tampoco tiene que ser tan exacto. Pero eso es lo ideal. Si esto lo están haciendo en un molde cortito. Es lo mismo. Exactamente igual. Después si les sobra para arriba le cortan lo sobrante. En este caso yo levanto las paredes laterales un poco. Y después lo voy arreglando con una espátula. Bueno ahora voy a ayudarme con una espátula para bajar un poquito las orillas de arriba. Para que quede más o menos similar toda la orilla. En un molde así un poco más complejo. A menos que hagan estirando la masa. Cortando las tiras. Que eso también se puede hacer. Pero es más demoroso. Y puede ser un poco más trabajoso para ustedes. Pero también está esa opción. Si quieren las cosas un poco más prolijas de tamaño. Ahora lo que voy a hacer es pinchar toda la masa. Y este molde con la masa lo voy a llevar al congelador una hora. Una hora exactamente en el congelador. Ahora si lo quieren hacer el día antes y tenerlo toda la noche en el congelador. No pasa nada. Perfecto. Incluso lo quieren tener unos 3, 4 días, una semana congelado. Perfecto. Una vez que pase la hora de tenerlo en el congelador. Lo llevan directamente al horno a 180 grados por 20 minutos. Cuando pasen los 20 minutos seguimos con nuestro pie de limón. Bien. Aquí tengo 2 tarros de leche condensada. Porque ya les dije que estoy haciendo un pie de limón grande. 2 tarros de leche condensada para mi molde de 26 centímetros. Voy a agregarle 3 yemas. Que son las 3 yemas. Normalmente mucha gente no le coloca. Cuando se hace la versión un poco más rápida solo con jugo de limón. Pero quiero ocupar las yemas. Con las cuales voy a... Las claras las voy a ocupar en el merengue. Entonces estas yemas las coloco acá. Y les voy a colocar también el jugo de limón. Ahora. Jugo de limón. Ustedes vayan agregando y van probando. Porque hay gente que no le gusta tan ácido. Por ejemplo a mi marido no le gusta muy ácido. Hay personas que le gusta más ácido. Ya eso lo dejo a criterio personal. Yo aquí tengo sobre 2 tercios de taza. Voy a ir agregando poco a poco. Y voy a probar. Si a ustedes les gusta bien ácido. Pues le agregan una media taza. Recuerden que estas son 2 tarros de leche condensada. Ya. Cuando uno le coloca yema obligatoriamente esto tiene que volver al horno. Y a mi me gusta que vaya al horno otra vez. Porque cuando se enfría queda bien bien compacto el relleno. También le voy a agregar un poquito de ralladura de limón. Así intensifico un poco el sabor del limón. Sin necesidad que me quede tan tan ácido. Pero como les digo. Eso es bien a gusto personal. Si les gusta bien ácido. Les agregan más juguito de limón. Y le agregan las yemitas. Y así lo devuelven al horno. A la misma temperatura que hornearon la parte. Digamos. La masa. 180 grados. Aproximadamente unos 10 minutos. Lo van a llevar. Y después no es necesario que se enfríe para agregar el merengue. Que va a ser un merengue suizo. Bien. Yo agregué sobre media taza. De los 2 tercios de taza. Así que. Con esto para mi me parece suficiente. Para los 2 tarros de leche condensada. Aquí está la masa después de 20 minutos. No es necesario que esté fría ya. Voy a agregar toda mi mezcla de leche condensada. Yema y limón. Ahora lo voy a devolver al horno. 10 minutos. A 180 grados. Luego lo voy a sacar. Y lo dejo a temperatura ambiente. Mientras que preparo el merengue. Y lo agrego aquí también. Aquí tengo una taza de azúcar. Que son 230 gramos aproximadamente. Y voy a agregar las 3 claras. Que me sobraron de las 3 yemas que usé en el pie. En la mezcla. La voy a revolver un poquito. Para que se impregne con el azúcar. Esto lo van a colocar a baño maría. Y lo van a tener sin que el bowl toque el agua. Solo con el calor residual. Y lo van a tener hasta que no sientan ningún grano de azúcar. Hasta que ustedes lo toquen. Hagan así. Y no sientan ni un grano de azúcar. Cuando ya no sientan el azúcar. La van a pasar. A la batidora. Y van a batir. Hasta que. El merengue esté firme. Y bien brillosito. Ya se disolvió todo el azúcar. En el baño maría. Dentro de mis claras. Y ahora voy a batir. Y ya se disolvió todo el azúcar. Y ya se disolvió todo el azúcar. Bien. Ya lo tengo listo. Le puse un poco de soplete. Si ustedes no tienen soplete. No se preocupen. Lo meten unos dos minutos. A horno. Ojalá calor arriba. Bien fuerte. Uno o dos minutos. No más de eso. Y si no tienen. No se preocupen. Lo dejan así nomás. Bueno. Este todavía está tibio. Así que yo tengo que dejarlo que se enfríe. Aún completamente. Antes de partir. Ese es mi consejo. Y ya. Miren el trocito. Qué maravilloso. Bueno. Y aquí está terminado. Espero que lo disfruten. A ver si pueden ver la masita ahí. Ven como queda bien bonita la terminación del relleno de la crema. El merengue. El merengue con las tres claras. Y la taza de azúcar calza perfectamente para un molde de 26 centímetros. Si es más pequeño. Le hacen los piquitos más grandes. Más largos. Y no hay ningún problema. Así que no se preocupen. A lo preparen. Mándenme fotos a mi Instagram. Mándenme sus mensajes con sus recetas. Que me encanta leerlas y compartirlas en mi historia. Les mando un beso. Recuerden suscribirse. No se vayan sin suscribirse. Y no se vayan sin regalarle el dedito para arriba. Hoy me estoy cortando la cabeza con la cámara. Ahí sí. Tengo cabeza. Un besito. Si Dios quiere. Nos vemos el próximo martes. Chau, chau.